Hola, buenas. Me presento, soy Felipe Garrido. Hoy día voy a ser su capacitador de Bauker. Hoy día vamos a hablar del uso apropiado de lo que es herramienta eléctrica. Ustedes tienen hartos mitos, cometen hartos errores en el uso de lo que es herramienta eléctrica. Y la idea es que hoy día lo puedan sacar, lo puedan conocer. Por lo general le echan la culpa de uso inapropiado a que las herramientas son de mala calidad. Cosa que no es así. No existe herramienta de mala calidad. Existe por lo general el problema, lo generan, adivinen quién genera los problemas de las herramientas eléctricas. ¿Quiénes son? Ustedes. Ustedes tienen la culpa en la mayor cantidad de veces que las herramientas fallan. Siempre son ustedes que hacen uso inapropiado. Se compran herramientas de uso más hogar y quieren trabajar con ellas de uso profesional, lo cual es un uso inapropiado. Hoy día vamos a explicar qué categoría entregamos nosotros como herramienta y cuáles son las soluciones que buscamos darle a ustedes. El objetivo de esta capacitación es dar a conocer la amplia ama de Bauker. Porque hablamos de una gran gama de herramientas, porque les podemos entregar de este atornillador inalámbrico hasta generadores, herramientas de jardín, de todo tipo de herramientas. Porque es una marca propia de Zodima. El objetivo de hecho de Bauker es este, entregarle todas las soluciones a los maestros. De poder trabajar en jardín, el que trabaje en jardín, el que trabaje con herramientas, tenga la posibilidad de tener la herramienta Bauker. Vamos a hablar de los contenidos de esto, o sea, descripción de los productos, las ventajas, sus usos y recomendaciones, aplicación práctica y los planes de acción con las herramientas. Generador eléctrico de 3000 watts. Dentro de esta gran gama de herramientas tenemos este generador. ¿Cuál es la gracia de un generador? ¿Para qué funciones cumple? ¿Alguno sabe cuál es la gracia de tener un generador? ¿Los beneficios? ¿Qué objetivo es porque necesitamos un generador? El generador cumple la función de cuando no estamos en un lugar donde estamos alejados de lo que es la corriente. Ejemplo, casita en la playa, me tocó ir a hacer un trabajo, o tengo una casa en la playa y necesito trabajar con herramientas, o poner equipos que usen corriente, esta herramienta me puede servir para solucionar ese problema. Siempre si estos son generadores de emergencia. ¿Ya? No son de uso continuo. ¿A qué me refiero con emergencia? Que no lo vayan a tener prendido 24 horas o todo el día, porque ahí van a hacer un uso inapropiado. Y les voy a echar la culpa a ustedes de que lo usaron inapropiadamente. ¿Ya? ¿Les queda claro? Bueno, todos nuestros generadores integran un regulador automático del voltaje, que se llama AVR. ¿Cuál es la gracia del AVR? Como el generador es un motor, tiene a veces irregularidades en el trabajo, la cual generaba irregularidades en la tensión de la corriente. Entonces, se le incorporó este sistema de seguridad, el cual mantiene un voltaje constante. ¿Para qué sirve este voltaje constante? Para no quemar nuestras herramientas cuando trabajamos. Bueno, en este caso no. Las que van conectadas a la corriente. ¿Por qué? Porque uno usaba, no sé, 20 watts y de repente subía la tensión eléctrica y quemaba el equipo. Entonces, esto genera que esto no suceda. Si se dan cuenta, también pensamos en todo. La idea es incorporarle ruedas. Este es un equipo que uno necesita transportar y mover en diferentes direcciones. ¿Ya? Entonces, hay que traer este sistema para poder maniobrar y llevar de buena forma. ¿Cuáles son las recomendaciones al tener un generador? Bueno, ahí viene con lo que cuenta. Es de 3.000 watts. Tiene un estanque de 15 litros. ¿Cuáles son las recomendaciones? Usos profesionales, uso de hogar, equipo de emergencia, uso continuo. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Y es lo que yo les digo. Dentro de la cajita donde viene su generador, adivinen qué más viene. Un manual, un catálogo, como dice aquí nuestro amigo. Y este cumple la función de informarnos cuál es el uso correcto de nuestro equipo. El uso correcto de este equipo es un motor. Por ende, necesita trabajar con aceite. Y para que sea un uso apropiado, y después no le echen la culpa que es chino, porque todo lo malo es chino, ¿ya? Hay que hacer los cambios de aceite cuando es apropiado. Al igual que un auto nuevo. ¿Qué hace cuando uno se compra un auto nuevo? Uno tiene que cambiar el aceite. ¿Por qué? Porque el motor necesita asentamiento, ¿no? Entonces, cuando el motor se asienta, bota residuos, bota partes metálicas. Entonces, el primer aceite casi se bota enseguida. Aquí es exactamente lo mismo. Primer aceite, 8 a 10 horas. Y tienen que cambiar aceite. El aceite es barato, chiquillo. No tiene un mayor costo de los 4.000, 3.000 pesos. Y no por 4.000, 3.000 pesos van a dañar un equipo que cuesta desde 300 en hacia arriba. ¿Ya? Primer aceite, 8 a 10 horas, se cambia. Se los doy en horas porque esto no es un auto. Esto no tiene kilometraje. En base a las horas, calculamos esto. Pero para ayudarlos, les digo que un estanque de 15 litros debiese durar aproximadamente de 8 a 10 horas. Va a depender del esfuerzo siempre, pero de 8 a 10 horas. Entonces, primer estanque, primer cambio de aceite. Después, a las 20, 25 horas, se hace el segundo cambio de aceite. Que también es lo mismo que este. También se bota. Y estos más o menos, ¿cuántos estanques de benzina son? Aproximadamente 3. ¿Por qué se los doy en estanques de benzina? Porque de eso nos acordamos al tiro. Vamos a cargar benzina y como tenemos que gastar, nos acordamos. Pero de la hora, es raro que las contemos. ¿Ya? Entonces, cuando carguen la benzina, el tercer estanque, cambio de aceite. Y después, cada 72 horas tienen que hacer cambio de aceite. ¿Ya? 72 horas aproximadamente son 8 estanques de benzina. ¿Queda claro? ¿Van a cuidar su generador de ahora en adelante? Ya. Esa es la recomendación de uso con esto. Entregan corriente directa, corriente continua. ¿Dudas con el generador? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Qué se puede conectar a ese generador? Cualquier equipo electrónico, pero tiene que ver de acuerdo a su generador. En el caso de este, es de 3.000 watts. Cuando un equipo tiene la puesta en marcha, por lo general, duplica su consumo eléctrico. Que son los watts de potencia. Entonces, si yo pongo una sierra de 1.800 watts, ¿cuál será la partida necesaria para esta? 3.600. Este equipo no le serviría para trabajar con la sierra. ¿Ya? Podría generar que el generador se detuviese. ¿Ya? Así que, cuando trabajen con algo que supere eso, deberían acudir a un generador de mayor envergadura. Exactamente. Y también, la otra recomendación de uso, que se me fue a decirles, es que no tienen que encender equipos al mismo tiempo. Porque son dos equipos que están duplicando la fuerza. Entonces, van a ser imposibles que de repente el equipo parta. ¿Ya? Tiene unos sensores con respecto al aceite, que es al final lo más peligroso que le puede pasar. Que avisan cuando el aceite está bajo. De hecho, el generador se detiene. Y también cuando está en una mala posición. Si se pone y el aceite no está en el lugar como corresponde, también tiene unos sensores para eso. Los tres incorporan eso. Porque tenemos uno de 3.000, 5.200 y uno de 6.000. ¿Se puede enchufar una soldadora? ¿Se puede enchufar una soldadora? Bueno, todos los fabricantes diferimos de eso. Nosotros, al ya haberlo probado en algunos casos, decimos que sí. Pero se puede soldar solo hasta 90 amperes, no superar eso. Y una soldadora chiquitita. ¿Ya? Y no tener más equipos trabajando y no alargar mucho los periodos de trabajo. Porque es sobreexigencia para el generador. Así que, bien cuidadosos con el uso con respecto a eso. Hidrolavadora de 4.8 litros, 1.400 watts. ¿Para qué son las hidrolavadoras, chiquillos? ¿Para qué las ocupamos? ¿Para lavar autos, para limpiar la casa, manchas de aceite en el piso. Yo tomo mi hidrolavadora y lo saco. La vieja me mandó a lavar el auto y yo lavo el auto con mi hidrolavadora. Para eso son, ¿ya? Esta línea, como les explico, nosotros somos una línea de uso más hogar y semiprofesional. No somos una línea de trabajo pesado. Pero no quiere decir que no haga la pega. Usted va a hacer la misma pega con esta hidrolavadora y con la de la marca de uso pesado. La misma trabajo, van a limpiar lo mismo. Pero, ¿cuál va a ser su salvedad? El tiempo de uso continuo. Eso marca la diferencia. ¿Ya? O sea, si yo estoy trabajando con la hidrolavadora, con esta hidrolavadora, trabajo 10, 15, hasta 20 minutos y descanso. Si tengo la otra, puede trabajar un pedido más extenso. Pero, ¿cuál es la gracia de la Vauker? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? De hecho, nosotros no buscamos ser tan extensos en el trabajo. Buscamos ser versátiles. Para que a ustedes les sirva para todo. Por eso, cuando le entregamos esta hidrolavadora, viene lista para el trabajo. Miren. Incorpora todos los accesorios necesarios para poder trabajar con ella. Y aquí van a ser el uso apropiado de esta y no van a alargar mucho el trabajo. Eso va a marcar la diferencia de su herramienta. Porque yo fui vendedor de pasillo. Y atendí muchos de ustedes. Y muchos me fueron a comprar una herramienta. Y les aseguro que siempre me preguntaron puras cosas inapropiadas con respecto a la compra de su herramienta. Siempre. ¿Es chino o de otra fabricación? Las cosas chinas no son malas. Todas las marcas que están hoy día acá de herramientas y las que no están tan bien, son de fabricación china. Y solamente la diferencia está en la categoría de la herramienta. No le van a pedir a un esmeril de 15.000 pesos que funcione de la misma manera que funcione un esmeril de 70. ¿Ya? Los dos pertenecen la misma capacidad de fierro. Los dos pueden hacer un igual trabajo. Pero el periodo de uso continuo difiere. ¿Lo entienden? ¿Lo tienen claro? Entonces ahora no van a salir con que el equipo es chino. Parece que los chinos son ustedes. Que como que les cuesta entender esta parte del uso de la herramienta. ¿Ya? Entonces, si tienen un equipo más económico, el cual lo van a ocupar en el hogar. Pero también pueden flexibilizar este concepto. Las marcas en general tratan de ser bien rígidas con esto. No hay que ser tan rígidos. Porque realmente en el trabajo, cuando yo estoy trabajando con herramientas, yo estoy con la sierra, yo no estoy todo el día cortando con la sierra. ¿O no? Dos cortes, tres cortes, me toca armar. Dos cortes, tres cortes, me toca trazar. Para poder seguir trabajando. ¿O no? De repente sale un puchito entre medio, un vasito de bebida. Y eso no es un trabajo continuo. Entonces ahí pueden flexibilizar. Ustedes tienen que detectar cuál es el uso que ustedes le van a dar a su herramienta. Y en base a eso, generar las preguntas apropiadas para el vendedor. No le pregunten, ya saben, llamo. No le pregunten cosas inapropiadas, pregúntenle lo que necesitan. También, preguntas necesarias al comprarse una herramienta. Los sistemas de seguridad que incorporan estas. Las herramientas tienden a ser muy peligrosas cuando son malamente usadas. Y tienen que saber los sistemas de seguridad. Eso debiese hacer tomar una decisión a ustedes. Entonces, no pregunten lo de la nacionalidad. Eso da exactamente lo mismo. ¿Ya? Sepan los sistemas de seguridad, qué beneficios traen. Si me compro la sierra, traerá guía láser. Traerá LED, porque yo a veces trabajo en un ambiente oscuro. Necesito ver. Esos son beneficios que ustedes tienen que valorar. Y ver su orientación. De repente va a buscar la solución que yo busco. Porque yo necesito tener algo que ojalá me sirva para varias cosas. Y eso es lo que nosotros le tratamos de entregar. A un precio muy asequible. ¿Ya? Ahí está. ¿Para qué sirve? Yo creo que ustedes lo tienen muy claro. Ahí tienen la aplicación práctica. Hay fotitos como para que se puedan imaginar en qué labores la pueden utilizar. Compresor 2HP, 8 bar, BAUKER. Este compresor también está para múltiples usos. 8 bar en un compresor es bastante capacidad de fuerza del compresor. Un compresor para trabajar con herramientas hidráulicas trabaja con alrededor de 6 a 5 bar. Con 8 lo alcanzan. Pero tienen que pensar esto. El compresor tiene una capacidad de llenado. O sea, una capacidad de estanque. Si el compresor es muy chico, va a tener 8 bar. Pero su capacidad de trabajo va a ser menor. Entonces, si van a trabajar con herramientas, tiene que ser uno de más espacio. ¿Por qué? Porque el compresor siempre les va a entregar aire. Pero cuando vacíe su capacidad, ya no va a entregar con la misma fuerza ese aire. Y entonces, la herramienta o no trabaja o va a trabajar mal. Y ahí estoy. Por eso tienen que asesorarse. Informarse con los vendedores. Leer los manualcitos. No están de regalo. Porque por lo general nos compramos el mueble aquí mismo en el home center. Y cuando nos fuimos capaces, cuando ya el mueble yo medio cojo porque no funciona, vamos a retar a la vieja. Oye, mi mueble, no encuentro el catálogo. No, es que hay una caja y yo lo boté. Y lo primero que ustedes debiesen haber hecho era informarse en cómo hacer el trabajo correctamente. Que también el mueble también era chino. No le echen la culpa a eso, pues ya. Este cuenta con un estanque de 50 litros. Velocidad de 2850 RPM. Y como les explicaba, los beneficios de Bawker. Si yo después les pregunto, ¿cuáles son los beneficios de Bawker? ¿Son lindas? ¿Son feas? ¿Cuáles son? Eso lo he nombrado. ¿Cuáles son? Que se los entrenamos siempre bien equipados. Con todo lo necesario para poder trabajar. Con bien versátiles sus herramientas. ¿Ya? Y a un muy buen precio. ¿Ya? Ahí están los usos recomendados. Y ahí están las aplicaciones. Sierra circular 1800 Watt. Aquí nos vamos al tema de las herramientas. Es lo que más me gusta a mí. Donde mejor me manejo. Sierra circular de 1800 Watt. Esta es una excelente sierra. Si necesitan trabajar con ella, no van a tener inconvenientes. Pero aquí vamos a ver el tema del uso. Las sierras, por lo general, traen esto que está aquí. Y esto regula el plato. Y el plato no es para que se ponga linda cuando nosotros la montamos y se vea así. No es para eso. ¿Para qué es esto? Lo veo ahí con ganas. Para ver la profundidad del corte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos falta el que no sabe ocupar la sierra y corta una plancha como esta que tengo yo acá encima con todo el ancho de la hoja. Lo cual provoca roce innecesario. Porque la hoja, el que hace el corte es la punta de carburo tunsteno, que normalmente ustedes le llaman viria. ¿Ya? La punta de carburo tunsteno que está acá. Esa es la que realmente realiza el corte. Entonces, si yo hago trabajar acá, hago que la hoja roce. Al entregar roce, ¿qué hay que pasar con el roce ahí? Ahí. Ahí. Calor. Calor. Accesorio. Adiós accesorio. Se mueren. Los accesorios, ¿cuál es su falla? Es cuando los calientan. Los accesorios son metálicos. Metal, calor, se dilata, pierde sus propiedades. Los filos se van, se desaparecen. Las hojas toman irregularidades. ¿Ya? Entonces, ese es un uso inapropiado. Pero después le echan la culpa, es que el disco era bauker, era chino, era malo. ¿Ya? O después el disco dañado, como quedó torcido por el calor, perdió sus propiedades, empieza a dañar el eje de la sierra. Y también, no, ve que también era china la sierra, también se dañó. Y fue porque ustedes hicieron un uso inapropiado. Por eso tienen que manejar cuando vayan a cortar esta profundidad. En relación al grosor de la madera, trabajan con esto. El único caso que esto va aquí al fondo, es cuando corten un palo 3x3. Ahí recién ocupan casi el ancho de la hoja. Pero cortando placas como esta, es totalmente innecesario. Vamos a hacer unos cortes para que, ahí yo quiero verlos trabajar de la forma correcta. De hecho, viene graduado aquí atrás, por si fuese necesario. ¿Ya? ¿Cuálidades de esta sierra? Guía láser. ¿Se ve? Ah, no, está enchufada. Guía láser y luz LED. Esa parte frontal. Para facilitar el tema del trabajo. Y la guía láser es para que yo no tenga que estar tizando cuando yo corte maderas más en extenso. Me facilita alto el trabajo. ¿Ya? También, uso apropiado. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Ah? Los viejitos cortábamos así. Yo también tenía la maña de cortar acá, porque antes la sierra no tenían tanta preocupación los fabricantes y esto no lo diseñaban de buena forma. Entonces tú estabas cortando y se te trababa. En este caso no pasa. Hay una preocupación porque la herramienta cumple su función en su totalidad. Entonces esto ya es innecesario. Acostúmbrense a llevar la sierra como corresponde. Aquí va la mano, aquí va la otra. ¿Ya? Uso apropiado para que no le ocurra un accidente, porque así es cuando pasan los accidentes. Se corren, se sueltan y la sierra se devuelve. Y así es como van a pasar los accidentes con la sierra circular. Incluye el, viene en maleta, trae el mango ergonométrico, la base de aluminio, guía láser y luz LED. ¿Ya? Ahí está el botón de la guía láser. La guía para poder trabajar más en recto cuando necesita una mayor precisión. Y este, protección de disco. ¿Para qué? Porque cuando nos pasemos la sierra no ande, ¿ven? Tiene un protector. Tengo que apretar el botón para poder encender. ¿Se dieron cuenta de otro detalle de la sierra? ¿Lo vieron ahora que la echandaron, no? Parte de menos a más. No parte con este golpe. De repente nos dan la herramienta de este golpe. Lo cual era peligroso. Si yo no estaba bien apoyado, de repente podía acercármela al cuerpo. Miren. No parte al tiro rápido. También ese es un elemento de seguridad. Estos son lo que deberían ustedes considerar entre que me compro esta o me compro la otra. Estos son lo que ustedes deben pensar. ¿Mirte incorpora esta seguridad? Esta no. Porque al final todas son de buena calidad cuando les dan un buen uso. ¿Para qué sirve? Para cortar. Esmeril inalámbrico de 4.5, de 4.5. Es de 1010 watts. Excelente potencia para trabajar en distintas y diferentes labores. ¿Ya? El que trabaja armando rejas, trabaja, tiene su soldadora y hace pololitos con respecto a esto. Anda súper. 1010 watts le alcanza. Y este esmeril es muy versátil. De hecho ahí sale. Que entrega harta versatilidad en su trabajo. ¿Por qué nosotros hablamos de versatilidad con este esmeril? Porque cuenta con velocidad variable. ¿Ya? ¿Qué es esta cualidad que tenga velocidad variable? Normalmente el esmeril trabaja 11.000 revoluciones. Lo cual es mucha velocidad. Si yo lo quería usar para lijar, provocaba calor y quemaba la madera. Y no lijaba. Me dañaba directamente el trabajo. En cambio esta cualidad de velocidad variable nos permite poder lijar hasta pulir con este esmeril. Siempre con el accesorio apropiado. Los cuales lo venden en la tienda. Y por eso nos entregamos este esmeril versátil. Pero que este esmeril sea versátil no significa que haya que darle un uso inapropiado. ¿Y cuál sería un uso inapropiado? ¿Para qué los esmeriles no están hechos? Excelente, maestro. Para cortar madera. Le vamos a hacer un regalito, mire. Una libretita. Por su buena... No sirven para cortar madera. El esmeril, les dije, trabaja a 11.000 revoluciones. ¿A cuánto trabajaba la sierra recién? Mostremos. Lo salía en la presentación. Le falta. Va en la mitad. 4.500, 5.000 revoluciones. Acá hay un tema de la fuerza centrífuga. ¿Conocen lo que es la fuerza centrífuga? Cuando un objeto empieza a girar, tienda a salir disparado hacia los lados. Entonces, a 11.000 revoluciones, ¿cómo creen que es la fuerza centrífuga? Bastante. De hecho, cualquier cosa que salga disparada de esa velocidad, se denomina disco bala. Para que ustedes lo sepan. Entonces, si ustedes llegan a cortar con un disco como este de sierra, y se encuentran con un clavito, las puntas de carburo tungsteno por lo general ahí es cuando se saltan. Y a 11.000 revoluciones, esta punta de carburo tungsteno que tiene filo, ¿qué va a hacer? Va a traspasar lo que ese encuentre. Por eso no se debe. Aparte que si ustedes tienen otro detalle, más importante, ¿cómo gira la sierra para trabajar? Hacia atrás, exactamente. No hacia adelante. El esmeril trabaja girando hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué creen que la sierra gira hacia atrás? Que si yo pongo una madera y hago la fuerza aquí adelante, ¿qué va a pasar? Se va a levantar y puede golpearme a mí en la madera. Entonces, por eso la sierra gira hacia atrás, ¿ya? Entonces, ya saben, no tienen que usar un disco de madera. Pueden lijar perfectamente. ¿Pueden cortar concreto con un esmeril? Sí, con disco diamantado, no hay ningún inconveniente. Pueden cortar cerámica también con un disco diamantado. Y se les recomienda uno de diamante continuo para que entre una mejor terminación en el cerámico, no queden estas salpicaduras, ¿ya? Se les recomienda, sí, que usen mascarilla, que usen lentes, guantes. Siempre usen sus elementos de seguridad, siempre. Aquí, en esto no se ahorra. Cuando ustedes no usen esto, porque si quisieron ahorrar luquita o mil pesos, ¿qué vale esto? Y se dañen un ojo, les salta una serrina al ojo y tengan que ir al hospital y gastarse 40 para que los atiendan, saben, la verdad es que no ahorraron nada. En esto no se ahorra. Y esto, yo sé, es que no estoy acostumbrado. Y antes ustedes le pagaban la micro al chofer y ahora andan con tarjeta VIP. ¿Se acostumbraron o no? Sí, pues si somos dos animales de costumbre. Nos acostumbramos al tiro. Si es cosa que le pongamos la intención de poder hacerlo. Versatilidad de uso, sirve para cortar metales, piedra, hormigón, distintas materiales, excepto madera. Tenemos una sierra chiquitita que viene con diferentes discos que cumple esa función para poder cortar madera y hormigón. ¿Ya? Ahí está su aplicación práctica. Ahí hay un error. Esa yo la había arreglado. Si se dieron cuenta. Ahí el caballero se dio cuenta. Taladro de 13 milímetros. Este es un taladro bien grande, es como de 1100 watts. Es un taladro que es de trabajo... Ya este es un taladro más de trabajo profesional. Caballero. ¿Es un taladro que avance más de los discos especiales? Mire, ah, aparte... Ya, eso. También se me había ido. El tema de los discos. Aquí el caballero me lo menciona. Tiene toda la razón. ¿Ustedes qué hacen normalmente con el tema de los discos? Pescan el disco de 9. Cuando se gastó, se le ponen a la galletera de 7. Después, cuando se gastó el de 7, se le ponen a la 4 y media. Ya, también ese es un error. El tema de las fuerzas centrífugas vuelve a aparecer acá. ¿Por qué? Porque un esmeril más grande, al tener un disco mayor, necesita menos cantidad de pasadas para generar el corte. El corte en el metal se hace por roce. No es por tronzado como en la madera. Pasa tantas veces el disco que genera el corte. Entonces, un disco más grande necesita menos pasadas porque tiene más roce que uno más pequeño. Por eso va en escala. El más grande gira como 5.500, 6.000 revoluciones. El otro gira 7.200, 7.500. Y el más chiquitito trabaja 11.000. Entonces, si ustedes pescan un disco de 9 que estaba preparado para 5.500 revoluciones y se lo ponen a uno de 11.000, vuelve a pasar el tema de la fuerza centrífuga. Volvemos a este concepto de que están sobreexigiendo el disco. Aparte que los discos traen un espacio de trabajo. ¿Sabían eso ustedes o no? Que la parte del trabajo viene deslimitada. Mirá, está como pintadita. Hay alrededor de una pulgada. Se mide con el dedo, ustedes la van a poder ver. Y ese espacio tiene otra consistencia. Es más duro. Está preparado para el trabajo. La parte central es relleno. El que ha hecho esta mala práctica no se ha advertido que después de que gasta la primera parte se va gastando súper fácil el disco porque es relleno. Y ese relleno es más fácil de quebrar, más fácil de disparar. A mí me pasó. Un disco se reventó y me saltó. Cuando hacía un trocito de disco me dejó toda la pierna morada, chiquillo. Es súper peligroso el tema de los discos. Y no se ahorran mucha plata. ¿Ya? Gastan más, van a gastar más en el hospital que es lo que se ahorraron. ¿Ya? ¿Les quedó claro entonces? Nunca más van a usar inapropiado. Tampoco hay que sacarle el protector de disco al enmeril. Caballero. Sí, sí. También tienen una tolerancia. Si ese 13.000 igual lo soporta para trabajar en 11.000. O sea, tienen una tolerancia. No todo es tan rígido en la vida. ¿Ya? No, no, no. Este trabaja desde 3.000 a 11.000 revoluciones este enmeril. ¿Ya? Ya, el taladro. Taladro de 1.100 watts. Conmutador de dos velocidades. Que cuando le digan oye, este taladro tiene conmutador de dos velocidades. Que tiene una primera y una segunda. La primera es fuerza y es más lento el taladro. Y la segunda es velocidad. Esta velocidad ¿Para qué sirve? ¿Para qué ocupamos la velocidad en los taladros? Para ocupar el metal. Devuélvame la libreta. Póngale cero. No, pues chiquillo, el metal cuando perforamos el metal la broca tiene filo y va generando un corte en el metal. ¿Ya? Entonces, si yo lo acelero como queda aquí mi amigo el que me dé una libreta van a generar mayor roce. Y vamos a volver al tema. Calor y se va a dañar el filo de la broca. Cuando trabajamos en el metal le ocupamos la primera velocidad. La que gira más lento. Para que le demos el espacio a la broca para que vaya generando el corte de trabajo. ¿Ya? Y no perder el filo de nuestra broca. Si la broca es por A o B C, se calentó. ¿Qué vamos a hacer para enfriarla? ¿La va a meter al agua? Pucha, usted no tiene libreta para devolverme, po. ¿Ah? No, po. ¿Por qué? Porque los metales tienen propiedades. ¿Y qué pasa si un metal se dilata y después yo vengo y le tiro agua encima? Se contrae. Y se destempla, como dicen ahí. Los metales se destemplan. ¿Por qué se dilató? Y si él se llega a apretar porque la contracción es que al final el metal se vuelve a apretar. Y si se aprieta de mala forma, las moléculas lo hacen de mala forma, va a quebrarse. Por eso de repente uno calienta algo de metal y lo mete al frío y se quebra. Por eso los vasos, cuando usted le echa agua caliente y después le echa agua helada, a veces se quiebran. Por esa razón. La misma razón que le podría pasar a la broca. ¿Ya? Entonces usted no va a enfriarla con agua. Hay aceites para hacer eso. Si es que lo llegasen a necesitar. Y si no... En vacío nomás, po. Que se ventile por último. Y así generan que la broca pierda temperatura. Pero sin mojarla. ¿Ya? Y exactamente. En metal, menos velocidad. Exactamente. Siempre de menos a más, solo va a ir comiendo. Tienen que fijarse que ojalá la broca vaya botando la viruta cuando van cortando en el metal. ¿Ya? Mandril, inversor de giro, todas las cualidades de un taladro. Pero los taladros, yo les voy a hacer otro comentario, están hechos y preparados para trabajar única y exclusivamente concreto. Porque hay dos cosas. ¿Saben lo que es? El concreto y el hormigón, ¿o no? ¿Saben cuáles son las diferencias? El hormigón en la cadena, el moldaje, tiene otra consistencia. Es bien duro. Los taladros no tienen la capacidad de impacto porque ¿qué rompe estos materiales? El golpe. El golpe es el que genera la ruptura en él. Y la broca, lo único que hace, el giro de la broca, es atraer el material para no ir apisonándolo. Y en un taladro, en la capacidad del percutor o de impacto que tiene, es que un engranaje salta sobre otro engranaje. Entonces, su capacidad de impacto no es superior, no es mucha. Para eso existe otra herramienta. ¿Cómo se llama esa otra herramienta? El rotomartillo. Y el rotomartillo en su interior es eléctronumático. Ustedes van a ver así como unos pistones, si lo lleváramos así, tienen unos pistones eléctricos dentro que generan golpes. Y estos golpes superan, para poder romper un hormigón, superan el joules de impacto. ¿Qué crees? Esta será un joules. Es tomar un kilo y soltarlo a caída libre. Esa es la fuerza de un joules, para que la puedan cuantificar. Entonces, un taladro no tiene ni cerca de un joules de impacto. Por eso solamente están preparados hasta el mejor taladro de la mejor marca para el concreto, que sería un ladrillo estucado, un adobe estucado, un hormigón celular, cosas de ese tipo. No algo más duro que eso, sino van a dañar broca y van a poder romper su taladro. Ah, no, si igual lo he hecho con un taladro el hoyo. De repente al piso sí, porque el peso del taladro lo acompaña, pero lo aseguro que a techo, jamás. O a veces con un broca tienes que comprar unas brocas de punta de carburo tunsteno, pero también les duran dos hoyos y murió la broca. Es un uso inapropiado. Por eso existe el rotomartillo. De hecho, el rotomartillo también a veces les sirve como, es bien versátil. Nosotros al Bauke lo entregamos con accesorios. Lo entregamos hasta con este mandril, el cual les permite usarlo como un taladro. Prefiero que se compren un rotomartillo y lo usen como taladro y que crean que un taladro les va a servir como rotomartillo. ¿Ya? ¿Por qué usan este mandril? El rotomartillo puede ser un taladro. Porque los rotomartillos como golpean tan fuerte como les dije, usan este tipo de brocas. ¿Cómo se llaman estas broquitas? ¿Ah? ¿Plus qué? ¿Ya? ¿O qué otro nombre tenían? Hilti. ¿Ah? Pero el papel higiénico se llama confort o se llama papel higiénico? Ah. Las brocas tienen razón el maestro. Se llaman brocas SDS Plus. ¡Ay! SDS Más es lo mismo. Si le pusimos Plus para que sonara más bonito nomás. ¿Ya? Pero se llaman brocas SDS Plus. Les decimos Hilti porque es lo mismo que el confort. Fue lo primero en comercializarlo. Fueron ellos. Pero no es que se llaman brocas SDS que se llaman brocas Hilti. ¿Ya? ¿Y cómo funcionan estas brocas? Miren, tienen unos calados donde van como unas bolillas. Igual como el balón del gas aprieta al regulador. ¿Qué hace? Que le permite un espacio de juego a la broca. ¿Por qué? Como golpea tan fuerte necesita este espacio como un ariete. ¿Han visto en las películas cuando van a botar una puerta y se echan atrás y hacen la fuerza para poder golpear? Exactamente lo mismo acá. La broca como que toma fuerza para poder generar el segundo golpe. ¿Ya? Entonces, si la broca fuese rígida con este Yul de impacto no podría golpear esta capacidad o se terminarían quebrando. ¿Ya? Es un anclaje y le da la capacidad de trabajo a la broca. ¿Ya? Pero esto significa que tiene un juego y yo he visto a muchos de ustedes haciendo un uso inapropiado. ¿Creen que el taladro o el rotomartillo es un carrusel? ¿Ah? Y se montan arriba del rotomartillo porque creen que van a hacer que el rotomartillo trabaje más rápido. No, pues chiquillos, si les estoy explicando que él necesita este espacio de trabajo al subirse, al apretarlo, al empujarlo, acortan esto y no le permiten trabajar de forma correcta al rotomartillo ni a la broca. Y van a dañar su rotomartillo o también pueden terminar dañando su broca. Ese es un uso inapropiado de la herramienta. ¿Ya? Pero les dije que el rotomartillo lo pudieran usar como taladro. Sí. ¿Cómo puede usar un rotomartillo como taladro si tiene estas brocas y este sistema de broca SDS solamente está para brocas de concreto o de hormigón? ¿Cómo lo pueden usar? Con el adaptador SDS. Tenemos un mandril adaptador. Y adivinen, el bauker lo trae incorporado. ¿Ven? ¿Ven que pensamos en ustedes nosotros? Trae este mandril para poder trabajar con él. ¿Qué es? Un mandril de un taladro como el del taladro que está ahí del taladro que se le antepone al mandril SDS y el cual trae los calados pero no trae este espacio. Entonces deja rígido el otro mandril y le pueden poner brocas convencionales porque jamás van a encontrar una broca de madera de metal con este sistema porque la broca de madera de metal no se puede estar moviendo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Pero no va a faltar el apretado. ¿Qué va a hacer el apretado? No va a tener una broca de estas porque estas igual son un poquito más caras. ¿Y qué va a hacer? Va a ponerle una broca de concreto de las convencionales al rotomartillo con este sistema SDS. ¿Y qué les dije yo que golpeaba sobre un Jules y que era rígido? ¿Qué va a pasar con la rigidez? ¿Qué va a dañar? O quiebra la broca o daña el adaptador o daña el rotomartillo. ¿Ya? Entonces ahí no tienen que ser cagados y hagan un uso apropiado en lo que son sus herramientas, chiquillos. ¿Ya? Usos apropiados, recomendaciones. Cortadoras de césped. Tenemos en equipo cortadoras de césped de uso doméstico. Son fáciles de usar. Tienen un buen ancho de corte, 1300 watts. Está eléctrica. ¿Ya? No vamos a hablar mucho de estas porque son más de jardín que de herramientas igual que la motosierra. Son herramientas más que usamos para lo que es trabajo en jardín. ¿Ya? Kit de taladro inalámbrico de 14.4. Este kit es de hecho el más económico que traemos. Trae este sistema. Si ustedes lo compran siempre viene con este juego de broca. Vuelvo a lo que decíamos antes. Tratamos de entregárselo lo más completo posible. Pero este sistema es el sistema antiguo que usábamos. De hecho, este mismo sistema. ¿Cómo se llaman estas baterías? Níquel. Estas son las de níquel cadmio. Estas están en desuso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son tan ecológicas. Tienen hartos inconvenientes. De hecho, el problema de la carga. Para poder cargarla hay que generarle una memoria la cual se tiene que realizar en varios procesos de carga que ustedes por lo general nunca le dieron el manual y nunca respetaron y después le echaron la culpa que era China. Como siempre. Y no es eso. Que tienen que realizar los procesos apropiados. Pero como sabemos que ustedes como eran medios cómodos se nos ocurrió no, no se nos ocurrió a nosotros. Pero empezamos a trabajar con estas baterías más compactas. ¿De qué son estas baterías? De litio. Y el litio tiene muchos beneficios en relación al níquel. Mientras haya carga misma fuerza. No hay efecto memoria. Da lo mismo como la cargue. Pero estos beneficios son genéricos. Algunos aquí de las marcas les dicen mis baterías y son cualidades en general que tiene el litio. Cualquier herramienta de litio perdió efecto memoria, tiene mayor fuerza, la carga es mucho más rápida, la durabilidad de la batería también es más rápida. ¿Quién me va a preguntar cuánto dura la batería? ¿O no? Las baterías tienen un uso indeterminado. No se puede determinar. Depende de muchas variables. Va a depender de la labor que realicen. No es lo mismo trabajar en madera que trabajar en metal. ¿Ya? Va a tener un uso diferente. Para darle un promedio sí, una batería de litio debiese siempre andar dos, tres horitas de trabajo fácil en una labor media. A menos que ya genere una labor más exigente sería menos. Y todas andan más o menos en una hora de carga. La vida útil también es bastante superior, duplica o triplica lo que generaba una batería de níquel. Ya, vamos a lo que realmente me interesa. Quiero que prueben herramientas para ver cómo lo hacen, a ver si aprendieron. Entonces yo invito a uno de ustedes, el que sea, no se peleen, ya venga, a que use herramientas acá con nosotros. ¿Ya? Vamos a acercar. Ya le hice las recomendaciones. Entonces, igual que cuando se sube un auto. ¿Qué hace uno cuando se sube un auto y va a manejar un auto que a veces no es el de uno? Se pone el cinturón, ya. Se está poniendo el cinturón, se están poniendo los útiles de seguridad. Después, ¿qué otra cosa hace? Segundo. Eso es parte del cinturón, también va a parte como cinturón, pero ¿qué después hace uno? A su celular y su carne de identidad para poder validar el canje del producto. ¿Ve? No es buen chofer. No es buen chofer. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¿Qué hace ya, maestro? Muchas gracias. Trabaje con el que más sabe, trabaje con... Indura. ¿Qué va a hacer el maestro? Primero, va a acomodar la profundidad. Yo se la había dejado casi bien. Listo. Acomodamos la profundidad para que la hoja no se caliente, para que corte como corresponde. ¿Ya? Y ahora, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Qué le enseño yo? ¿A dónde va la mano? Ah, es necesario con esto cierra. ¿Ya? Bien seguro, bien claro, un poquito más allá. Si la tabla es grande, aproveche la guía láser. Bien apoyada la base cuando corte. La protección fue 399. Una plancha que corte como corresponde. ¿Le costó? ¿Y ahora? O el maestro es muy bueno en la herramienta también, ¿no? Muchas gracias maestro, un aplauso aquí para el maestro. Toma, este día es hoy una libretita. Entonces eso me gusta, ¿Ah? Sí, no se preocupa, vamos a hacer otro corte. ¿Ya? Bien seguro, bien claro. Bien que el uso, cuando el uso apropiado no pasamos, ahí me decía un caballero, yo no tengo estas sierras, me da miedo porque son muy potentes. Cuando uno la usa de buena forma, no hay problema. Es fácil de usar. Ya, ahora yo quiero que otro se acerque y trabajemos, pero vamos a trabajar con esta otra herramienta que es la caladora. ¿Cuálidades de la caladora Bauke? Es de 700 watts, lo cual es una buena potencia que no sirve hasta para cortar metales. Pero una planchita, algo delgado, no me van a cortar un flancho con una caladora. Porque después también le van a echar la culpa a que la caladora era china. ¿Ya? Y cuando necesiten hacer cortes curvos como el que tenemos ahí, siempre deben usar una hoja más delgada porque las hojas más gruesas se tuercen y no nos permiten generar este corte. ¿Qué se atreve con la caladora? Venga vos maestro. Igual que el maestro, se pone el cinturón de seguridad, acomoda los espejos y de ahí se pone a trabajar. ¿Ya? Siempre los guantes, no usan estos guantes de lana para trabajar con herramientas eléctricas, son herramientas rotatorias, pueden generar atrapamiento. Por eso nosotros esto es con recubrimiento de goma. Ojalá guantes de cuero en su preferencia. ¿Ya? Ahí me hace un corte con algo artístico vos maestro. ¿Ya? Las herramientas se direccionan. Cuidado con la base, sí. ¿Ya? Por eso les recomendaba que cortara así como para acá. ¿Ya? Las herramientas se direccionan, no se cargan, no se aprietan. Me decían, oye, yo hago cortes con la caladora y me quedan chuecos. Me quedan torcidos porque como que empujan la caladora cuando están cortando. Parece que sabe, ¿eh? excelente. 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 Maestro, parece que usted trabaja con los equipos. Muchas gracias. Un aplauso también para acá el maestro. ¿Ven que el uso de la herramienta es fácil? Él no aceleró el corte, miren, no se torció el corte, ¿por qué él usa un uso apropiado de la herramienta? Esta caladora igual, si ustedes se fijan, no tiene ningún inconveniente con este material. También la hoja es una hoja de terminación, entrega, tiene mayor cantidad de dientes. Cuando ustedes necesitan una mejor terminación para una caladora o para una circular, ¿cuál es la cualidad del disco o de la hoja? Mayor cantidad de dientes. Exactamente. Y si quieren un corte más rápido, menos dientes. Entonces, si están armando un tabique de madera, ocupan un disco de pocos dientes para que corten rápido porque no se va a notar porque va a ir la plancha encima y no se va a ver. Pero cuando corten las planchas que van a ir afuera, cambian la hoja y le ponen una hoja de mayor cantidad de dientes para que entre una mejor terminación. Lo mismo acá. Si están cortes más rápido, hoja con menos dientes, cortes más lentos pero mejor terminados con la otra. Y el metal se corta con una hoja de sobre 20 dientes. ¿Por qué? Porque al final no corta. ¿Qué hace? Rosa. Va rozando, va a cortar. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué hago? Vamos a hacer la última con el taladro. Pero yo veo... ¿Estamos? ¿Ya? Vamos a ver quién se atreve a usar el taladro de acá, de nosotros. Bien, maestro. Me gustó. Tome. Pónganse los guantecitos. Hacen el trabajo. Miren este taladro. El accesorio sin llave, manualmente. Yo soy enfermo, desordenado. He perdido la llave del taladro no sé cuántas veces. Después ando como el eso en la feria buscando que la tiene. Mucho más fácil. Si necesitan cambiar de broca, mucho más fácil. Yo, maestro. Madera. Bien la manilla de apoyo del taladro. Se soltó. Pero ven, o sea, yo lo apreté de mala forma pero funcionó correctamente. Él también lo trabajó de forma correcta. Un aplauso acá para el maestro. El uso de la herramienta siempre que sea el apropiado no va a provocar accidentes. Y el uso también correcto de las herramientas les va a entregar mayor durabilidad en su trabajo. Entonces hoy día aprendimos eso. Saber lo que necesito, acercarme a lo que yo realmente necesito, no preguntar tonteras, preocuparme de mi seguridad y que va a obtener una excelente marca la cual le entrega soluciones para el hogar en general hacia ustedes. Muchas gracias por su participación. Un aplauso para ustedes mismos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.